Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de vlogs Muchos me han enviado este video en donde revelan Un video de Graf and Stefan En donde revelan supuestamente cuánto gana Mr. Beast Y yo lo vi el video Y dije coño esto sería bueno un video para nosotros comenzar a hacer reacciones y reflexiones No es solamente de entretenimiento Aunque hemos hecho mucho entretenimiento con el caso Mantequilla Pero usted me puede mandar videos aquí debajo Dígame o mándemelo por Twitter si usted quiere que yo reaccione Vamos a reaccionar aquí Y yo voy a darle una traducción también Y una explicación Vamos a ver Ok Ah Él está usando la misma táctica ya Comenzando el video la misma táctica de Mr. Beast Mira lo primero hecho segundo Mira cuánto tiempo hay ahí Mierda Este man Este Mr. Beast Es un algoritmo Oye ya en 3 segundos Te entretiene Ya Si él la puede Entrar Te voy a decir cuánto dinero yo hago en YouTube Y eso es lo que hace que el video explote Mira la gente La gente vio mucho el video aquí Vio el video aquí Vio el video aquí Vio el video aquí Voy a ponerlo rápido también Digo más lento Bueno yo no sabía que iba a pasar esto Pero bueno no hablo de estar encerrado en aquí Esa es la oficina de Mr. Beast Wow Yo te tengo una conclusión Yo creo que Mr. Beast es medio loco de verdad O sea Muy exagerado Mira la oficina de Mr. Beast El negocio Vamos a entrar al negocio De Mr. Beast Vamos a ver cómo él trabaja Del youtuber que hace más dinero Este no es el youtuber más grande del mundo Pero en cuestión de Porque PewDiePie sigue siendo el youtuber número uno En cuestión de seguidores Pero en cuestión de dinero Y aquí muestra 96 mil dólares Ya Comenzando en su canal en español Miren los últimos 28 días Medio millón de seguidores en los últimos 28 días 157 millones de visitas Le dan un total de 96 mil dólares Y aquí dice que él Con 157 millones de visitas Le están pagando 96 mil dólares Esto es en el canal en español O sea él se está quedando con todo Esto es el canal de español Uno de los tantos canales que él tiene Él tiene como 6 canales traducidos Tiene el canal principal de él Y tiene canales de reacciones Vamos a verlo todo aquí Oye eso Por eso es que yo Él dice Por eso es que cuando tú me preguntas a mí Si yo ahorro ¿Para qué yo voy a ahorrar? Estos son 39 días Sin subir video en este canal Él tiene más de un mes Que no sube video en ese canal Y está ganando Esa cantidad 100 mil dólares Sin subir videos Dios mío A la cara A Graham Ahí está hablando un poquito Del comienzo De cómo él comenzó Porque es que Por eso que yo digo Que el tipo es medio enfermo Porque es que el tipo Era frustrado Él hacía video Contando del 0 a 100 De 0 a 1 millón Él comenzó contando ¿Cuál es el momento Que tú te das cuenta Que tú lo puedes convertir Esto en un negocio? Oye cuando él Oye cuando él Oye cuando él se dio cuenta Dani Que él lo podía convertir Esto en un negocio Cuando él ya estaba Haciendo entre 20 mil A 30 mil dólares Al mes Al mes Yo lo comencé a hacer Cuando yo vi Los primeros 100 dólares Diablo Si tenía Alguien que me ayudara Yo podía Subir dos veces Más rápido Los videos Y entonces Contraté a alguien Que me ayude A mover las cajas Con las cosas simples Y después Contraté un editor Y después de ahí Comencé a contratar gente Y he estado Contratando gente nueva Cada mes Por los últimos 6 años Básicamente Las cámaras Son para cosas distintas ¿Cuántas horas Trabajas al día? ¿Cuántas horas Tú trabajas al día? Él dice Desde que yo tenía 11 años Básicamente Todas Las horas Que estoy despierto Estoy maquinando Y pensando Oye Que estoy pensando En YouTube De alguna manera Es Es a el nivel Por eso yo Cuando Yo hice un tweet Cuando estaba viendo esto Que dije Para tú ser exitoso En algo Tú te tienes Que enfermar Haciéndolo Tienes que ponerte En un estado De mente Que te diga Yo soy un loco Que te llamen Loco Y después Te van a llamar Genio Hay una frase Por ahí Yo siento Que eso fue Cocinado Dentro De mi DNA Oigan eso La necesidad La necesidad De crear videos Dice Eso es lo que yo hago Y si trato De tomar Tiempo Off Se pone Depresivo Si toma Vacaciones Enfermo Enfermo O sea Yo también Quería hacerlo Yo también Estaba en eso Pero como que Tú llegas a un nivel Que tú dices Ok ya tengo que bajarle Por mi salud Y por mi tal cosa Ahí es donde Él vive Vamos a verlo Ahora más adelante Lose mi sanidad Pero yo también Me siento que Lose mi sanidad Porque hemos Cranked el treadmill Tanto mucho En videos Nosotros rompemos Cada uno De nuestros récords Creando videos Es raro Pero si no estoy creando No me siento completo No me siento que estoy Progresando Y siento que estoy Perdiendo mi tiempo Oigan el nivel Escuchen el nivel Él dice Si yo no estoy creando Yo siento que estoy Perdiendo mi tiempo Que no estoy progresando Lo veo como un problema Mi peor problema Ahora mismo Que yo paso Como que me Causa una dificultad Irme a dormir En las noches Oigan eso señores Oigan el nivel Pienso de ideas Cosa que yo podía hacer mejor Editar cosas mejor Estoy tratando De buscar formas De como Tú sabes Como que aguantarme Un poco Para que Yo pueda dormir bien Y aquí Mira Mira donde él duerme O sea Él duerme ahí mismo En la oficina Al lado tiene una oficina Mira O sea Mira el microondas Ahí es donde yo digo ¿Cómo así? Y esa lo que era O sea A mí me encanta Crear contenido Pero hay cosas Para mí La habitación mía Es un santuario Yo no tengo Ni televisión Ahí adentro Fíjate que él tiene El gym ahí mismo Todo ahí En su vida Fuera Fuera de YouTube Está aquí En esta habitación Su computadora Su silla Su cama Justo todo al lado Dani Todo al lado Aquí está Y su cosa Hay para hacer ejercicio Y yo creo que Esos son pantallas Del otro lado Mira El baño Para bañarse Y su closet Ahí estaba el cover Ok Aquí él está hablando De lo que él quiere poner Vamos a ver la pregunta Cuando vuelvo a India Para estar en un hotel Y luego en un hotel En los Maldives Y luego cuando vuelvo Eso significa Gaming y Reacts Todo detrás Así que voy a tener Acumulan En su canal De gaming En su canal De reacciones Demasiado Tienes que gastar el día Creando para el canal Principal Más mía Más mía Muy ocupado El canal Es una prioridad Y luego En el resto de mi vida El canal principal Dice El canal principal Es la prioridad Pero alrededor Del canal principal Está todo lo otro Y él acomoda Él trata de acomodar Su vida Alrededor de todo eso Todos los otros negocios Mira ahí Mira aquí Estos son todos Los canales en inglés Todo eso Señores Todo eso Un millón Todos Mira Y aquí Brasil Brasil Japanés Portugués Spanish Hindi Una pared Va a tener De medallas De YouTube Oye el video Pero mira el video Editores Mira el video Que duro está El video Él lo está entrevistando Pero entre medio De la entrevista Él va poniendo cosas Este video Tiene la estrategia De Mr. Beast El video como tal Él dice que se tiene Que mantener siempre Aprendiendo cosas nuevas Para ponerle cosas nuevas A los videos Implementarle cosas nuevas A los videos Si tú no estás constantemente Aprendiendo cosas nuevas Entonces tus ideas Están limitadas Comprar el mejor burger Eso puede ser una idea Dura De un video ¿Cuántas horas le está preguntando? Nuestro 100 millones de suscriptores Especial Creo que Estaban haciendo la math Creo que Estaban como Colectivamente 1700 horas Across all the others 1700 horas Duraron para editar Un video El video De los 100 millones De seguidores No soy el más fácil De trabajar con En ese sentido Realmente Quiero Él debe ser más grande Que PewDiePie sigue siendo más En cantidad PewDiePie tiene muchos seguidores Señores Pero el dinero El dinero de YouTube Mr. Beast PewDiePie Tiene 111 millones Y Mr. Beast Y Mr. Beast Se está rompiéndola Mr. Beast Tiene 105 Va a llegar el momento Va a llegar el Flippening Cuando Mr. Beast Le haga así A PewDiePie Señores Oh my god 111 millones Tiene PewDiePie Y Mr. Beast Ese momento Va a ser histórico Wow Oigan eso Ellos hacen un video Luego terminan Y dicen Coño Y si lo hacemos diferente Si le hacemos esta cosa distinta Y reeditan el video Completamente Para ver si se ve mejor Oigan eso Si tiene mejor flow O sea Hay muchas pruebas Usualmente editamos el video 5 De 5 a 7 veces Pero es que si usted se pone a pensar Un video de él Un video fácilmente Hace la cantidad de dinero Que hace este canal En un año En un año Y cuando viene a B2 Ok Cuando viene a B2 En el canal principal No en este Jimmy es como El editor De que trabajando con él El infícil y vaina A ver No funciona Porque hay ciertos Saturdays Que me estoy enfocado Y como Dios himself No me puede dejar De ir a trabajar En un video Y luego hay otros Saturdays Que me estoy quemado Y así Sí Yo solo Me doy a mis emociones Y solo trabajo Cuando quiera Todas sus paredes Son pintas de blanco Así que Todo aquí Son todos sus videos Esta es la caja Que me entregue Los 100 millones Yo voy a ser 100% honesto Nunca he leído Está mostrando que las casas Son tal Mira las ideas De los videos En la pared Ahí mismo La pared Dijo él Que las paredes Son hechas De whiteboard Como la pizarra Que yo tengo aquí Yo tengo una pizarra Él tiene todas las paredes Así para poner ideas Fíjate ahí atrás Que hay ideas Y aquí dice Super confidential idea Pero Él puede marcar Todas las paredes Rayar en todas las paredes Wow Dios mío No me dijeron Que fue customizado Para cada persona ¿No me parece un interesante? Bueno, vamos a ver Tenemos Beesberger Los negocios Vamos a ver La pregunta ¿Cuántas entradas Tú tienes? ¿Cuántas fuentes De entradas Tú tienes? Bueno, es una pregunta Interesante Mira, él ni sabe A ver Beesberger Feastables De dulces Una empresa Que hace los subtítulos Que hace el doblado De los canales Entonces Una empresa Que se encarga De hacer eso Entonces Esa empresa Corre Mr. Bees En español Mr. Bees Mr. Bees Gaby Mr. Bees React Merch Merch También Vende ropa Diablo ¿Pero qué? ¿Y cuándo para, señores? Él tiene que ir En su cuenta Y ver Todas las entradas No la puede mencionar Así De tantas que son Oye, él dice Que También hay otras entradas Que son de aplicaciones Y vainas raras Cosas rápidas ¿Cuál tú dirías Que es tu principal Entrada Donde te entra Para la mayor cantidad De dinero Oye, yo diré esto Porque te lo puedo decir Que Beesburger Ha hecho más de 100 millones De dólares En ventas Oye, Beesburger Una de sus empresas Ya De la que vende Restaurantes Ya ha hecho 100 millones En revenue No en ventas Perdón En revenue De ganancias Solamente Y ese número Y obviamente Ese número Ha crecido Desde esa vez Y eso fue Julio del 2022 Bueno, no tanto tiempo atrás Pero Wow Dios mío Un burger Tú la gente lo compra Pero está hablando ahí De que un burger La gente lo compra Siempre el mismo Pero una ropa Yo puedo comprar Uno o dos polo chefs Pero no voy a comprar Siempre ¿Cuál es lo más que te crees Que he ganado Por un brand deal? 3 millones Uhhh ¿Cuánto es lo máximo Que tú crees Que yo he ganado Por un brand deal? Un brand deal Es una empresa Que viene Samsung Marciano Te voy a pagar Para que me haga X cosa Es un brand deal Con una empresa Y él dice 3 millones 3 millones No Yo pensaba Que te digas Algo menos Definitivamente Hemos hecho Deales En ese barco Sí Dice Bueno Yo estaba Pensando Que tú Iba a decir Algo menos Pero bueno Si hemos hecho En esa cantidad Está hablando De otra empresa Vamos a ver Vamos a acercarnos Aquí De un momento más duro Lo que viene Y lo disfrutó Y luego Todo lo demás Se beneficia ¿Tienes asegurado De que el dinero Se ponen aside Just para ti Just en caso? La gente ha dicho Desde que Hace millones de suscriptores Y los videos Dicen views Dice Si tú ahorras dinero Como que tú Pones dinero En caso de que Ya esto se detenga Y él dice Mucha gente Está diciendo eso Desde que yo llegué Al millón de suscriptores Pero Yo gano dinero Sin subir videos Ya Ya está en este nivel Si él quiere Él simplemente Deja de gastar dinero Y él puede vivir Vivir de eso Pero es que Él no gasta dinero Tampoco Oye Cuando Él le muestra Y él se sorprende De la cantidad de visitas Y él dice Bueno Esto es tarde en la noche Y tenemos mucho tiempo Que no subimos videos Entonces él dice Nosotros Cuando subimos el video De la isla Estamos haciendo Cinco millones De vistas Por hora Cinco Millones Por hora Mira todos los canales Wow Mr. Beast Carl Mr. Beast En francés Mr. Beast Gaming En vaina Mr. Beast Gaming En otro idioma Que yo no sé Mr. Beast Shorts Entro a uno Este es No sé cuál Pero este hace 63 mil dólares Al mes De todos los canales Como 10 canales Ya hemos visto Dos canales Literalmente All I want to do Is make the best food As possible That's why I live in the studio Right over there Best food as possible So I don't Like I'm not worried About paying for a mansion I don't drive a Lamborghini I purposely have A really like Dumbed down lifestyle So Because it gives you freedom He dice que Él vive una vida Lo más simple Porque eso te da libertad Él dice como Que lo que quiere hacer La mejor comida posible Dame que yo otra vez I live in the studio Right over there $63,000 a month Literalmente All I want to do Is make the best food as possible The best food No creo que Yo creo que Él dijo Best videos as possible Porque como así Best food Bueno Vende comida Él quiere hacer Los mejores videos Del mundo Yo creo Él no tiene una mansión No tiene un Lamborghini Intencionalmente Yo tengo una vida Lo más simple posible Porque eso te da libertad Pero hay que te pregunte ¿Y para qué trabajar tanto entonces? Porque te gusta Coño Si A mí me gusta Pero Wey Hay cosas Otras cosas Para disfrutar No tiene deudas No tiene cosas No tiene nada Que él No tiene ninguna cosa Que él tenga que pagar Así él se concentra Al 100% En el negocio Wow Pero Mr. Beast Es una bestia Porque es como No importa ¿Cuánto crees que Costó construir un elevador? Ah Mi opinión Está hablando del elevador ¿Cuánto costó? En mi cabeza Pensaba que Un elevador es como 20 grand 20 mil dólares Mete un elevador ahí ¿Cómo tú planeas? ¿Qué? 20 grand ¿Cómo tú planeas? ¿Cómo tú planeas? Expander el business ¿Pero expandirlo? ¿Para dónde? Dios mío Es donde se hace divertido Él se tiene que enfocar En hacer los mejores videos Posible Porque si él para De hacer video No va a importar La marca de ropa No va a importar La marca de De dulces Ni va a importar La marca de los burgers Todas las compañías Van a caer Así que Él quiere meterse Hacer juegos Y Beast Burger Ellos quieren hacer Tiendas Porque Beast Burger Tiene un modelo Que ustedes saben Que ellos no tienen Restaurantes Entonces quieren hacer Restaurantes Tienen 2000 Tiendas virtuales Quiere construir 10, 50, 100 Locations Restaurantes Físicos A mí me gusta Empujarme a mí mismo Y lo veo eso Como un deporte Parte del deporte Aunque es bien estresante Y bien difícil Él a veces como que Choca Tiene un crash El mismo mental Y dice como que ¿Por qué tú sigues Haciendo esto? ¿Por qué tú te Empujas tantos? Pero al mismo tiempo Si lo deja de hacer Por eso que digo yo El tipo debe estar Medio enfermo Porque como que Él choca mentalmente Tiene choques mentales Y al mismo tiempo Como que si lo deja de hacer Se siente mal Entonces es como que Mira Alkina Es algo Él dice Es un sistema raro Pero yo creo que Algún problema Aquí debe de tener Porque estoy completamente De acuerdo con lo que Él está haciendo Ojalá yo Pero yo mismo No puedo darle más Es como que tú dices Ya no Porque yo tengo Una familia Disfruto de mi hijo Disfruto de mi hija Disfruto de mi esposa Es como que Hay que tener Un balance Pero bueno Él no tiene ese balance O algún día Él va a dejar de hacerlo Pero yo siento Como que él nunca Va a dejar de hacerlo Al mismo tiempo Porque él Se siente mal Si él no lo hace Y ahí es donde yo digo Espérate Es como que a veces Lo amo A veces no Como que sí Está explicando ¿Cuál es tu mayor Insecuridad? Como que los videos Son muy rápidos Y a veces Tienes que dar Un poco de la historia En order Para mantener los videos Moven Oye Él dice Los videos Son bien rápidos Dani Oye Entonces a veces Él tiene que Sacarle cosas A la historia Para que el video Sea rápido Wow Mucha gente piensa Que la única razón Porque la cual Yo tengo mucha visita Porque yo simplemente Le tiro dinero A los videos Y no es así Hay mucha mente detrás Nosotros duramos Una década Estudiando Qué cosas funcionan Y qué cosas no funcionan Estudiando Figurando Tratando de descifrar Su propio estilo Wow El tiempo Que yo le dedico A mi hora Expandiendo Mi cerebro Para yo poder Venir con ideas Frescas Los meses Que nosotros Gastamos Construyendo Un set Ustedes vieron El video Pónselo Para que lo vean El video De Squid Game Que él hizo O sea Mucho trabajo Y luego Y luego Él se dice Oh Él se ha gastado De dinero Eso es No hay nada Es especial ¿Sabes lo que digo? Hablando de No es solamente El hecho de que Mente dinero Todas las áreas De internet Van a YouTube YouTube va a seguir Creciendo Y tú puedes usar Eso mismo Tú sabes Ese power Esa fama Para construir negocios Es muy Muy similar A lo que está haciendo También Santiago Matías Que ahora desarrolló Una cerveza Usar todo eso Para detrás del nombre Ir creando Más negocios Y más productos Wow Yo me siento Como que yo No estoy haciendo nada ¿Eso nunca te preocupa Que tienes Tienes tanta influencia En tantas personas? Dice que si eso te influye De que tú tienes Tanta influencia En tanta gente Él dice Nosotros Hacemos cosas bien A veces O sea Él también hace Mera de limpiar el océano Sembrar plantas O sea Él también lo usa Para bien Esa influencia Él dice que Muchísimos padres Cientos Miles de padres Ven cosas así Y se motivan A donar también Obtienen el dinero De cuando se le caen Los dientes a los niños Aquí en Estados Unidos Le dan dinero Y ellos agarran Ese dinero Y lo donan Entonces muy bueno Yo siento que estamos haciendo Muy buen trabajo Inspirando a la gente A que le importe Perfecto No es perfecto En general Pero el cliente Que comparado con otras cosas Él se siente muy bien Wow Mira el counter Que él tiene De los millones de seguidores Qué hermoso Es difícil de decir Wow Estoy curioso en esto ¿Cómo te balanceas Hablando una relación Con mi amiga Novia Vamos a ver Es de Sudáfrica Así que esa es la parte Porque vivo en mi estudio No hago nada divertido Y trabajo 99% De la vez Mi novia Vive en África En el sur de África South África Y es como que Yo no hago nada divertido Yo vivo en mi estudio Y es como que Un poquito Eso es Es que él no tiene un balance Él está 100% Él dice Yo le dedico Yo no hago nada divertido Yo le dedico 100% Del tiempo A mi trabajo El 99% Es como Yo también Estoy obsesado con aprender Y así que fue muy importante Yo soy obsesionado con aprender Y así que fue muy importante De que yo Conocí a alguien Que también es Obsesionada con aprender Ella le ama aprender Él tiene una relación a distancia ¿Qué le da eso beneficio? No tiene que joder tanto Una llamadita Hello, mi amor Te quiero, te amo Bye La relación a distancia Es un beneficio Para progresar en tu vida O sea Él trata de cuando Él va a hacer algo con ella Que sea algo Que sea una experiencia Pero que también Él se mantenga aprendiendo Elon Musk Tiene un type of Asperger Y yo creo que Él tiene algo así Tengo que buscarlo Porque yo siento Que él tiene algo así Elon Musk Dueño de Tesla Dueño de Boring Company Dueño de Quiere ser dueño de Twitter Dueño de SpaceX Tienen que mantener Su mente siempre Aprendiendo y creando Aprendiendo y creando Pero a un nivel máximo Y el dinero ¿No tienes que saber Como donde cada penny En tu empresa O algo así? Tú dirías Pero tú sabes Si te invitas a alguien Para hacer eso Para ti Es como Sí Yo solo quiero enfocarse En hacer videos Así que No estoy tan involucrado Él no sabe Mira Él está hablando ahí De que él no sabe Las cámaras Que se usan Ni nada Él tiene alguien Que hace todo eso Él solamente Se enfoca en los videos Hay que estar Obsesionado Para triunfar Para alcanzar algo Sí Es tan bonito De ver Hey Debes suscribir Ahora mismo Que A lot de personas Que no hubieran hecho Porque no lo pensaban Están pensando Y se convertirá A 10 o 20 mil Así que literalmente Solo diga Y eres bueno Suscribir Solo diga Ok Él no dijo Cuánto Él ganaba Casi todo El total Pero dio Una muy buena Idea De cuánto es Para que tú uses Tu imaginación Si un canal Mostró dos canales Si uno hace 63 mil dólares Al mes Y otro hace 96 mil dólares Al mes Son dos canales Que él no sube Mucho contenido Yo me imagino Que el tipo de beta Haciendo No sé 500 mil 600 mil dólares Al mes En el canal principal Es fácil verlo Si él hace 96 mil dólares Con 157 millones De visitas Tú puedes entrar A Social Blade Y ver Mr. Bees Mr. Bees Que hizo Cuánto Cuánto view Hizo el mes pasado Un canal Él mostró 157 millones De view El canal principal Y hace 96 mil dólares El canal principal Tiene 276 millones de views Ojo Que fue el canal El canal en español Que él mostró Que YouTube Paga mucho menos Por los canales en español Entonces 96 mil Más 96 mil Yo creo que hace 300 mil dólares Seguro Mínimo 300 mil dólares Aquí te da un estimado Pero Yo no creo mucho En ese estimado Yo creo que aquí De este canal Él hace 300 mil A 400 mil dólares Mensuales Díganme ustedes Qué piensan aquí Si les gustó Esta reacción Con explicación Y reflexión Si les gusta Como siempre Una manita arriba Marciano Blog Cierra sesión